¡Cuarteteando! 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 Se toma una birra Y con sus amigos se burla de ti Se caga de risa Y cuenta que mientras tú lloras por él Él está en la cama con otra mujer Pero ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es él? Decide en su ortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Que llegar borracho y pegarte por nada Eso no es de macho Eso es de marica Decide en su ortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Tirarte a la cama Y sacarse las ganas Eso no es amar Eso es abusar Decide en su ortiva Que conmigo te vas Decide en su ortiva Que conmigo te vas Decide en su ortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Eso no es de macho Eso es de marica Decide en su ortiva Que a una mujer no se la maltrata No se la lastima Tirarte a la cama Y sacarse las ganas Eso no es amar Eso es abusar Decide en su ortiva Que conmigo te vas Decide en su ortiva Que conmigo te vas Decide en su ortiva Que conmigo te vas